¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El video de hoy es este look moradito, champancito más o menos, inspirado en el look o recreado del look de Tati Westbrook en su review de la paleta de Anastasia Beverly Hills, Norvina. Entonces, como yo no tengo esa paleta, vamos a empezar con esta paletita de Clean Color, Shadow Collage y este tono como rosita frío de transición. Lo vamos a aplicar por toda, toda, toda la cuenca y pues ya saben, hacia el huesito de la ceja. Sin llegar al huesito de la ceja, cabe aclarar. Después, con la paletita de Saharan Bay Lluvias, tomamos este tono cafecito que es Katsina y volvemos a pasar nuevamente por la cuenca. No vamos a subir tanto porque no quiero tapar el rosita clarito, bajito, que casi no se ve en cámara. Después, con este morado, vamos a depositarlo en la esquina exterior del ojo. Si ven cómo tomo la brochita de lado, es literal para dejar el producto ahí. Una vez que tenga el producto ya a la intensidad que yo quiera, lo difuminamos un poquito hacia la cuenca. Después, vamos a tomar este moradito, humedecemos un poquito una brochita con fijador de maquillaje o agua y lo voy a empezar a aplicar. Este va a ir en todo el párpado móvil, no se asusten. Yo lo estoy aplicando a golpecitos porque como no tiene demasiada pigmentación y quiero que en verdad se vea, es como que no lo voy a estar arrastrando. Entonces, golpecitos pequeños, golpecitos pequeños. Muy bien. Ahora, con este tono que se llama soya, lo vamos a aplicar en el centro del párpado y hacia atrás. Es correcto. Pasando por el morado. Esto nos va a dar un efecto como tipo iridescente. Ahora, como yo quería un poquito más de intensidad, con mi dedito tomé estos dos mismos tonos, el moradito y soya, y con este di otra pasadita para que estuviera un poquito más pigmentado. Aquí de imbécil no le puse a grabar a la cámara para hacer mi delineado, pero fue con bisú, lumín resistente al agua. Y ahora, pestañas. Femme Couture 002. Ya se la saben. Tomamos Katsina nuevamente y vamos a maquillar toda la línea inferior de pestañas. Y después, con el mismo moradito, lo volvemos a compactar en la parte externa del ojo. Para labios estoy usando que es el Javive híbrido en el tono Muérdeme, las dos partes. Primero aquí estoy aplicando la mate y aquí ya estoy aplicando el gloss metálico. Este es nuestro look de hoy. Realmente es algo súper clarito, o sea, no es un look muy cargado. Se ve muy fresco. Y aparte creo que el morado resalta mucho en los ojos cafés. A mí últimamente me estaba gustando mucho. Espero que a ustedes también. No olviden darle un like a este video si les ha gustado y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.